Bueno, bienvenido el señor Gabriel Kanzi, La Moda, nuevamente en Tarla Escompáñita. ¿Cómo estamos? Muy bien. No voy a gritar tanto para que en el control no se asusten hoy. Estás enérgico. Están como locas con las sombras de Grey. ¿Qué les pasa a las dos? ¿Viste? No, no. Yo no veo ese tipo de película, disculpame. Pero si es... No, me imagino. Pero ese tipo de película... Ve otras. ¿Ves? ¿Querés que te dé algunos títulos? No, Dani, no le des letra. Vamos a ver solamente. Escúchame, primero mostrame eso que tenés puesto. Hoy traje La Hermandad. Y estoy vestida de La Hermandad. Me voy a parar, diré. Me voy a parar. Ahí está. Mirá. Mirá qué lindo que es. Te cuento. Lo hablábamos con Roddy el otro día cuando estábamos acá. Vienen para los hombres. Bufandones, espolverinos, las ruanas. Ponchos. Los tapados ponchos. Los tapados largos como este. Por un lado, tiene una versión que se llama como ring jacket, que serían como las prendas para arriba del ring. No te rías. Las prendas para arriba del ring, que viste que son largas, que los boxeadores usan. Ah, del ring ring. Claro, del ring. Ring jacket. Muy bien. ¿Entendés? O también tiene un estilo gótico. Lo que pasa es que nunca te imaginé en el ring. También tiene unas reminiscencias góticas. Es muy lindo. Como Batman. Muy lindo, claro. Ahí está, como Batman. Vienen abiertitos. Son unisex. Me encanta. Así que, y es muy lindo porque es de lana peinada. Entonces es muy abrigadito. Me encanta. Y es muy liviano. Eso se ve. La camisita también es de la hermandad. Mirá qué bonita que está. Está con florcita. ¿La ves? Mirá qué lindas los detallesitos. Me encantó. Que tiene los detalles, ¿sí? Hablo todo en mi disminutivo. Te voy a acordar a alguien. Es chiquitito. Y, bueno, estoy una onda muy londinense. Los borsegos. Los borsegos. Borsegos, obviamente, de vestir. Bueno, ya presentamos al primer modelo. No son borsegos de ir a la guerra. Y el pantalón gastado. Uy, mirá el resucio. ¿Te gustó? El retorno, ¿eh? No, nada, nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que arranquemos, me dice Rodolfo Gravina, porque va a venir acá en persona. ¿Que arranquemos? Sí. Que venga, Rodolfo. Te aguantamos a vos y a cuantos más. Vale, vamos. Arrancamos, entonces, con la colección de mujer de la hermandad. Martínez de Rosa 115, casi esquina, Pueyrredón. La vemos Agustina Boncini, que ya arranca. Mirá. ¡Ay, Agustina! Qué bonito esto. Pero qué rojo curioso. ¿Viste? ¿Viste lo que es esa legging, esa calza? Pero mirá lo que es el ponchito que tiene. Un poncho con capucha, ¿sí? Que viene bordado, viene bordado con una especie de mandalas y también con el yin y el yang. Tiene la capucha. Bájate la capucha. Está peinada por Ezequiel Charamonte. Creación Dicapelli. Y además está maquillada por Florencia de Amelie Capacitaciones. Y mirá cómo bajó la capucha. Mostrame, dire, mostrame, mostrame los hombros. Mirá, mirá cómo está. Lo puede usar así o el cuello volcado. Lo puede usar como capita o con el cuello volcado. ¿Ves que tiene multifunción? Tiene mangas, tiene manguitas, ¿ok? Y la calza lo dice todo. Me encantó. Es negro con bordados marfiles y la calza súper, súper, súper achupinada. Me encantó. Bien pegada al cuerpo. Divina siendo esta combinación. Genial la primera propuesta. Y por ejemplo, vos decís este poncho, ¿no? Sí. Vos decís, bueno, ¿cuánto puede estar este poncho? A ver, tirame una cifra. 3.000 pesos. 1.250. Ay, te lo iba a decir. 1.250. 1.250 diciendo tardes compartidas. Solo diciendo tardes compartidas he contado. Muchas gracias, Agu. Gracias, Agu. La vemos entonces ahora a Laurita Sánchez que viene con una onda retro. Ya está ahí, mirála. Mirá qué bonita que está. Tapadito. ¿Te acordás que venimos diciendo el tapado de la abuela? Hoy te traje toda la primera parte, te traje lana y lado. Vienen muchísimo todo lo que son las lanas, los hilados. Y fíjate vos que siempre decimos, no, el invierno color negro, color gris. No, mirá qué lindo este rosado intenso fuerte. Y fíjate el cuello, ¿sí? Lo vamos desabrochando, Laurita. Ahí está, el cuello que es polerón y a la vez, cuando lo desabrochas, queda volcado hacia los hombros. Ya lo vas a ver cómo queda volcado hacia los hombros. Divino el tapado bordado. Viene con una remera de hilo, ¿sí? La remera es de hilo que viene también. Ah, mangas cortas, mirá qué bueno eso. Mangas cortas. Porque no necesitas ponerte una remera manga larga. Porque es muy abrigadito. Es súper abrigado. Y además la remera, que tiene cuellito medio polera, desde media polera, te abriga esa abrigadita. El pantalón, un pantalón clásico que viene al tono, ¿sí? Porque ya tenemos bastante ruido con el color del tapado. Genia, me encanta. Entonces, lo hacemos más monocromático. Muchas gracias, Lauri. También está peinada por Ezequiel Chiaramonte, que está ahí en Vicente Gil, casi granaderos. Y ya la vemos a... ¿Quién viene? Nadia. Nadia. Mirá qué linda que está. Nadia. Nadia. Eso, me encanta. Viene con un espolverino. Los espolverinos vienen a full, ¿eh? A full, es verdad. Este espolverino es de lana muy liviana. Te cuento que por dentro está trabajado con una textura como si fuera de towel. Entonces, es súper abrigado. Muy liviano, súper abrigado. La camisa, después te muestro el bordado que tiene el espolverino. La camisa, ya que estamos ahí, viene como en espejo. Por un lado es de jean estampado, viene como con patchwork. Y por el otro lado, con hilos de lana bordado. Son hilos de lana, ¿eh? Hilos de lana. Son hilos de lana que forman las flores. Una manga tiene el mismo estampado que está en la parte de la pechera de la otra. Y la otra, si son en espejo, ¿ok? Me encantó. El pantalón, un pantalón de jean desgastado. Y ahora sí, andate abajo del espolverino y mostrame el, este... Ay, la flor. Mirá qué linda la rosa, el detalle. La rosa de la bella. Eso, la bestia. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? La rosa de la bella y la bestia. Qué gracia. Ay, mirá. Mirá el sonido. Qué gracia. El herido es un capo. Qué romántico. Todo esto lo encontrás en Martínez de Rosa 115. Casi esquina. Gracias, Nadia. Que la peinó ese quien se la monte en cinco minutos. No más de eso, ¿eh? Porque es un genio. Eugenio, todo esto lo encontrás en Martínez de Rosa 115, Casi esquina, Pueyrredón. Todas las tarjetas diciendo tardes compartidas, 20% de descuento por pago contado y tenés el 10% con cualquier tarjeta. Me parece perfecto. Bueno, en un ratito volvemos con la segunda parte. Bueno, dale. Segunda parte, sí. Sí, claro, por supuesto. Dani Colchones y Somier te cuento que tiene la solución a tus problemas de descanso porque te ofrece la más alta tecnología. Ya.